Para ellos, para los compas de la banda Vale, vale Ahí estamos Vamos a continuar con más cenitas o más canciones para que sigan disfrutando Sita Mueve pues Ok, ya está listo, vamos a continuar con el que sigo bailando A tomar lo que sigo disfrutando de esta fiesta Recomendado ahí al agradecimiento del niño Dios Creo que sí Mueve pues Mueve pues Mueve pues Mueve pues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!